Con Nicolás del Caño llevamos al Congreso Nacional el reclamo por los derechos de las mujeres. Apoyamos el proyecto por el derecho al aborto y presentamos una ley de emergencia con medidas urgentes para enfrentar la violencia machista. Régimen de subsidios y licencias laborales para las mujeres víctimas de violencia. Creación inmediata de refugios transitorios y plan de vivienda a corto plazo. Creación y coordinación de equipos interdisciplinarios para la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia. Impuestos progresivos a las grandes fortunas para implementar estas medidas. Los gobiernos y el Estado son responsables. Nos tocan a una, nos organizamos miles. Hoy estamos en esta movilización y esperamos que esto sea el puntapié para una gran lucha nacional por conseguir todas y cada uno de los reclamos que tenemos las mujeres. Sigamos construyendo una alternativa política de las trabajadoras y los trabajadores en todo el país. Tenemos la oportunidad de darle un nuevo impulso. Hagamos historia con el Frente de Izquierda. ¡Gracias!